Este es el DJI Mini 2 No siempre cuando uno está empezando a utilizar este tipo de dispositivos que están tan de moda Se necesita un tutorial sobre el uso del control de la aplicación o del drone como tal A veces también se necesita un video como este Sobre 34, si 34 consejos útiles de uso del DJI Mini 2 La temperatura de operatividad óptima para que vueles este drone es desde 0 grados hasta 40 grados centígrados El porta hélices y el adaptador USB solo está incluido cuando compras la versión Combo Te recomiendo instalar el protector del estabilizador y usar el porta hélices siempre que la aeronave no esté en uso Despliega siempre los brazos anteriores primero y luego los brazos posteriores Asegúrate de que el protector del estabilizador ha sido removido Y de que todos los brazos están desplegados antes de encender la aeronave O de lo contrario afectará el autodiagnóstico inicial No vueles el drone en condiciones lluviosas, de neblina y en condiciones de poca visibilidad Si vas a utilizar Quick Shots, asegúrate de estar en entornos libres de edificios y otros obstáculos Asegúrate de que no hay humanos o animales en el sendero de vuelo de la aeronave No grabes Quick Shots en situaciones como Cuando te encuentres a más de 50 metros de la aeronave Cuando haya demasiada similitud entre el color de tu ropa y el entorno Cuando estés suspendido en el aire Cuando te estés desplazando rápidamente por el área Y en condiciones de poca luz o de demasiada luz Las hélices son afiladas, manéjalas con cuidado y no las intentes tocar mientras los motores estén encendidos Usa el destornillador solo para montar o desmontar las hélices No lo uses en otras partes de la aeronave Si una de las hélices se daña o se rompe Remueve ambas hojas y reemplázalas por dos del mismo empaque Revisa y asegúrate de que las hélices estén correctamente atornilladas Más o menos cada 30 horas de vuelo o cada 60 vuelos aproximadamente No bloquees ninguno de los huecos de ventilación de los motores o del cuerpo del aeronave La batería no puede ser cargada mientras la aeronave esté encendida Y la aeronave no se puede encender mientras la batería está siendo cargada No recargues las baterías inmediatamente después de volar Ya que la temperatura de la misma será muy alta Espera hasta que la temperatura de la batería baje antes de ponerla a cargar Cuando uses el adaptador USB de corriente de 18W de DJI El tiempo aproximado de carga de la batería es de 1 hora y 22 minutos Tomando en cuenta que la tienes por completo descargada La velocidad de párpado de los indicadores LED de la batería Será diferente dependiendo del tipo de adaptador USB que se use Si la velocidad de carga es rápida Entonces la velocidad de parpadeo será rápida Si la velocidad de carga fuese lenta Entonces la velocidad de parpadeo será muy lenta En cuyo caso se recomienda cambiar el adaptador por uno de mayor watts No retires la batería cuando la aeronave esté encendida No manipules el estabilizador mientras la aeronave esté encendida Evita que el estabilizador o los motores de la aeronave entren en contacto con polvo, arena o agua No remuevas las memorias micro SD de la aeronave mientras esté encendida O de lo contrario la memoria micro SD puede resultar dañada Para asegurar la estabilidad del sistema de cámara La duración máxima de cada video está limitada a 30 minutos Asegúrate de que el control remoto esté a menos de medio metro de la aeronave durante el proceso inicial de enlace Es decir, tan pronto enciendes tanto el control como la aeronave Es recomendable apagar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando estés usando el drone De lo contrario ellos podrán afectar la transmisión del video Los datos móviles son necesarios cuando estés usando la app DJI Fly Lo más recomendable es que no contestes llamadas o escribas mensajes durante el vuelo si estás usando tu teléfono como pantalla Si la aeronave alcanza su altitud máxima permitida Aún puedes controlar la aeronave pero no puedes volar más alto de ese límite Si la aeronave vuela fuera del radio máximo Volará de vuelta automáticamente al rango Siempre y cuando la señal del GPS sea fuerte No despegues la aeronave en superficies de movimiento como botes o vehículos Y ahí los tienes, 34 consejos útiles Nos vemos en la siguiente oportunidad ¡Ciaoli pues!